y este patojo un que hace en esta tarde cita desgranando las chicas ya están partiendo el poquito miramos y esto es de siempre bojim compran el maíz y a veces hay que desgranar qué bien y cuánto de granas la medida de que se pone a coser si es que yo quiero así, si no lo desgranan todo y hoy, por ser hoy, todo lo vamos a desgranar así un día temprano para las 12 ya está bien aquí todos tienen su oficio, así veo yo y eso mismo le comento yo a tu mamá así como mañana ella dice, fíjese que yo mañana voy a ir a Escuint es una capacitación de parte de los maestros y la nena le digo yo, se queda acá, los patojos la cuidan todo ya tiene que salir, tiene que ir al estudio práctica parece y la nena a veces se queda con tu papá o contigo va y fíjate que ahorita que Adriana ya pues prácticamente ya está de vacaciones la Rosalinda en ocasiones se ha estado ya en la casa pero luego dice, ya me quiero ir para mi casa ya me quiero ir, ya me quiero ir y yo le digo, nena, le digo yo, estoy aquí hombre y le pongo juguetes ahí, un ratito juega pero ella ya quiere estar en su casita es como Adriana, yo la puedo dejar un ratito donde mi papá pero ella ya está en mi casita, en mi casita, en mi casita así son los niños se acostumbran pues entonces en la mayoría de veces lo que hace es aunque esté acá, sola pero está en su casita y ella se siente feliz en su casita hay algunos que para hacer más fácil lo hacen aporreado y cómo está aporreado, explicándonos acá lo he hecho en mi costal así como está aquí y le pegan con un palo ay, pero yo siento que el maíz se lastima, no sé no, todavía es igual ah, sí no sé, yo sé, el posor o alguien más todavía es igual vos y también has visto pero yo siento siempre más costoso va que sí porque le pega, tiene que estar pegando, se le va la fuerza y todavía lo que quedan así algunos quedan así algunos quedan así otros quedan poquitos más cuesta mejor así lo hago sí pueden y así ayuda a que salgan mis venas ¿por qué siempre te gusta que te resaltan las venas vos? claro yo desde cuirito cuando estaba más pato le decía a mi mamá que quería mis venas y ahorita tengo esto es que vos lo que te gusta es que se te marque ahí sí, pero no se me marca tanto mira vos eso lo hace Rosy también sí, yo lo hago ¿a que sí? sí, aquí te vas a tener maíz ah, en serio ya van a tener maíz ya van a tener maíz yo dije ya van a tener maíz yo dije ya van a tener ya van a ir con mi costal a tapiscar dije yo no vos eso sí nunca me pusieron a tapiscar lo que pasa es que no aguantaba los los montes ajá y si se me llena el saco yo digo tapiscar 20 cobros 15 pagas el saco a 15 cobros pagan en serio y si haces dos sacos 30 ajá y 4 60 sí porque y uno tiene que llevar aparte de su costalito para echarlo para que no se pese tanto ajá eso es lo que yo yo le hago un saco cío para que paren 15 le traen ajá mira eso sí no sabía cuánto estaban pagando ya van a aguantar ustedes digamos si quieren madrugar a las 4 algunos yo he ido ya han ido con mi hermano y otros ya están como a las 3 de la mañana están regalando 13 de la mañana un poco en su cabeza ahí para ver como está de noche así para que le abunde pues es que a mí nunca me pusieron a tapiscar porque como yo era muy pequeña y el saco ya ya no me pesaba no sé de nada vos nada de nada pero ya vas a ver ya estoy aprendiendo ustedes me van enseñando cosas que yo tal vez ya estoy grande pero no sé yo segurito empezaste yo pensaba que no me echaba el costalito todavía porque no aguantaba ajá ajá ah bueno yo ya como tenía 10 años mi papá me decía el primer saco que me eché de nadie fue a los 11 años ¿lo aguantaste vos? sí ay Dios se te saltaron hay malas venas no y las saltaste borrasi y ustedes también sí lo lleva a su papá a trabajar ajá ahorita no ahorita no me echan la bulla también ahí sí tiene que llevar su suéter unos patapaces del sol sí porque hay sus cubos y el sol ajá y la hoja raspa más para todos tiene que llevar pantalón yo antes pescaba a terreno como de avión hasta llegar al río tiro ay ahora está largo la mitad hacía un saco lleno de eso ajá subía la mitad ajá y la mitad y la mitad la mitad o sea un saco hacía como un surco llevaba un surco llegaba a la mitad de ese surco hacía acabando un saco de eso y a la otra mitad hacía otro porque salían dos dos costalitos con dos siguen a eso te ibas a tapiscar entonces ala no nada a mi piso yo compro ah bueno y ahí viene mi nena que también dice que yo voy a pelar dice en vez de decir tapiscar no ve la otra tapiscar en vez de decir desgranar vaya mi amor desgranen vaya princesita como les decía que la niña se quería sentar ahí en las piernas de rosy siéntese ahí abajito algunos comentaban que yo ya estoy hablando como rosy élida te estás contagiando igual que rosy pero yo no le veo algún malo así rosy es divertida dinámica alegre sonriente cada vez que ella llega a la casa no hay necesidad que me diga buenos días sino su risa la delata su risa que ella llega y se pega una carcajada una gran risada me ha esperado reír y eso es lo que yo yo al chile al chile y pues la risa nos contagia y algo que yo la risa me da risa y me río más algo que yo antes como vuelvo a decir eso yo no no reía tanto así que decir jajaja pero tal vez ya acá grabando y se nos atraviesa un chiste o algo uno se ríe la rosy tiene venas también sí ya se han puesto alguna vez te has puesto un suero Jimmy una vez sí por qué ya vas no te lo colocaron bien o sea ya no me lo seguí poniendo ah yo sí Benofer me 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 insertaron ahí en el reino ala mi amor Adriana también mire estas niñas son pero trabajadoras aquí tengo como que una y de payaso hijo y de payaso ya de payaso de yeso no ya vieron que no les miento que que me dan risa no yo yo me río pues no pues es que cuando uno uno se adelgaza se les resaltan las venas no si yo cuerpo de rosy tenía ahora lo que te espera rosy va a engordar como la mira tu hermana la la Sandra se puso bien galanona era de guarito mi cuerpo mi cuerpo mi cuerpo fui si y de ahí como tuvo marido tuvo marido tuvo una hija ya no les digo más que esta muchachita me me hace reírme pero está bueno la risa es buena para el corazón no no es que la pues rosy el cuerpo de uno de mujer cambia porque obviamente del hecho de que ya tenemos un hijo ya jamás nuestra cinturita como que se se ancha si tenemos cambios que es eso tamalito chipilín como que contando dinero gracias gracias calientito tamalito de chipilín se ve ahí ahí ven a la brasa gracias que el señor te bendiga dijo Adriana así sea fíjense que ah mira la niña pura pesa hace mamá hace ejercicio cuando hace tu elote ay dios la Adriana no cuando iba para nueva iba manejando iba mi lente en eso se me prendió una abeja en el labio vos toda le dije a Melanie que pasó ay está pero yo sentí que se me pegó la abeja me besó la abeja ay dios mío yo me la quité instantáneamente si no el gran labio hinchado hubiera tenido ahorita miren amigos riquísimo la toalla nos compartió tamalito riquísimo estamos deliciosísimos vamos a ir con abuelita a ver si en vez de que en vez de que digamos abuelita le vamos a hacer unos tamalitos vamos a pedirle a la abuelita están bien sabrosos nuestros si que ricos que las abuelitas siempre andan ahí ese día que consintiéndolo uno que estuviste malo vino vamos a ver a ver a ver sus dos abuelas quieres otra abuela doña tolla va ajá como se maría dos abuelitas ella sí te pega ella sí te pega siempre hay una la abuela me pegó hace tiempo todavía te corrigió vos sí que tía fue que me pegó que andaba el cincho ya me lo quité porque ya me iba a ir a cambiar de roca y trae eso y me dio mi cintazo yo mismo le dio el cincho ajá te pegó vos yo mismo le dio el cincho para que me pegan esa abuelita es que hay abuelitas enojadas y abuelitas bien así bien cariñosas mis abuelas ni una vez me han pegado no y una vez que para el cruce creo que iba a agarrar como la tosa y media y le dije que iba a rajar su leño pero ya después me olvidé cuando fui a traer tortillas que iba a llevar para el cruce y mi leño me dijo así ah de verdad me agarré la hacha yo pensé que no le iba a terminar en un ratito lo terminé de rajar hay que apoyar a una abuelita todo un ratito me pensé que no le iba a terminar en gran sol lo ganas todo así es que si nada le pasa por el cruce no es que abuelitas así bien estrictas al menos yo no quiero ser una abuelita así bien enojada creo que por ese camino voy sí en ese camino voy la helia es solterona y bravoca mucha está jodida la cosa bueno bendiciones bendiciones adiós gracias gracias gracias